Miren la lluvia Ahí viene, como se puede ver, perfecta la cosa La rinconada ahí está wey, a punto de la punto de haber, de esclera Aquí vamos, subiendo ¡Belicioso! Un sonido de tierra La huesta un poco el que vamos a subir Creo que es la que uno no conozca su tierra Está lindo que es Miren la lluvia Se puede ver Me voy a dar hasta donde... Hasta donde... Toda bomba Aquí vamos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!